¡Hola! ¡Soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Corno! ¡Hoy es un día muy especial porque cumple nuestro amigo! ¡Toda la familia Baby Char te manda un abrazo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Corno! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga tu viento! ¡Cuando el año que es mi fin! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! Que nos siga con él, ante el año feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz